Música Ahí están los nervios Las ganas de abrir los regalos Ahí están los nervios Mía Vale Tienes que tirar este lacito así ¿Cómo parece? Uff No se tiran las cosas Pone tu nombre Música 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 ¿Te gusta lo que te han dejado? Sí ¿Lo que te han caído? Un coche de policía ¡Qué chulísimo! Yo creo que sí se te han podido abrir la puerta a lo mejor Sí ¡Qué chulo! Ahí va para el cartero Ahí puedes meter a para el cartero ¿Y esto hay que tener? ¿Y esto hay que tener? No sé No pone el nombre ¡Ah! Aquí pone tu nombre ¿Qué? ¿A mí? Aquí pone tu nombre Si el hermano no se lo carga antes ¿Qué? ¿O se hace con él? Otro nombre a mí Otro nombre Diga más, tira, tira de aquí Fuera por aquí ¿Esto? Dejala acá Dejala acá Dejala otro juguete Y usa las dos manos Suéltalo, tira las dos manos ¿Esto es tuyo? Le han traído a ti los rayos, vamos ¿Y esto? ¡Ah! Sí Y los rayos le han sabido muy bien, ¿no? Sí ¡Qué cosa más chusca! ¡Mira! ¡Qué grande! ¿Qué grande? ¿Tú sabías que...? Mira lo que te trae Acaso hay un vacu ¿Sí? Sí Sí, Popa Esponja La vela, la vela Sí, Popa Esponja no tiene carne de gombo ¿Sí? No A ver Vamos a ver Bueno, hombre ¿Pone nombre? ¿Y yo? No ¿Sí? No Sí ¿Todo? ¿Uno qué es? ¡China! ¡Qué chula! ¡Pero bueno! Así dejala, te has quedado en la grande ¡Qué nargaja! ¡Qué nargaja! ¿Tú no harás cosas negras? ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Guau! ¡Mira ya! ¡Las pasitas! ¡Ah! ¡El fuego! ¡Mira el fuego! ¡Mira el fuego! ¡Anda! ¡Pasa la comida! ¡Mira! ¡Ay! ¡Otro pecado! ¡Otro pecado! ¡Otro pecado! ¡No puedo! ¡Qué buena suerte! ¡A ver! ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso lo habías pedido tú también! ¡Sí! 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 ¡Qué bonito! ¡La película! ¡La película! ¡No! ¡No! ¡No!